Muy bien, vamonos a iniciar con este tema, vamonos con esta situación que la verdad ha dado mucho de que hablar en las últimas situaciones, al menos en el equipo de Cruz Azul Sabemos perfectamente que Cruz Azul hoy está en una etapa de cambios, y obviamente cuando tenemos el tema de cambios, pues hay que también pensar un poquito en las modificaciones que pueda haber en todos los sentidos Cuestiones técnicas, cuestiones directivas, o sea, el equipo hoy tiene que tratar de encontrar ciertos diferenciadores que permitan que el club trate de generar un fútbol mucho más creativo y diferente La situación hoy con el equipo es muy clara y clave, se habla bastante del hecho de poder pensar en algún tipo de movimiento importante, al menos para el equipo de Cruz Azul Veremos que es lo que pasa, veremos por ahí si puede llegar un nuevo técnico que también es el tema inicial, así que les invitamos el día de hoy a que se queden hasta el final del video Para que puedan enterarse de las noticias el día de hoy aquí en el canal, que la verdad van a ser una joyita Pero vamonos directamente con esta situación, vamonos directamente con esta cuestión, el equipo hoy está tratando de hacer algún tipo de modificación importante En el hecho de poder pensar en un nuevo técnico, esa es una realidad ¿De quién estamos hablando? Pues hay dos opciones, al menos hasta el momento importantes, que han dado mucho de qué hablar Una principalmente de ellos es el tema por ahí del Tuca, Tuca Ferretti, conocemos el tema del Tuca Yo creo que es un técnico que ha sido muy ganador aquí en la Liga MX Que probablemente la afición no lo quiera del todo o que no tengan su cariño del todo en el equipo, esa es una realidad Y por otro lado, pues bueno, es un técnico que también no ha tenido o ha dado los resultados que se esperarían al menos en el equipo de Cruz Azul Y es un tema también a analizar Obviamente el club tiene que tratar hoy de encontrar una buena oportunidad en ese aspecto Tiene que tratar de encontrar, como yo lo reitero, un delantero y un técnico que por ahí pueda generar buen fútbol Así que una de las opciones que hay hoy con el tema de Tuca Ferretti, la verdad es que es interesante Entonces, vamos a ver qué pasa Digo, hoy Tuca Ferretti está sin equipo, esa es una realidad del club y es una realidad del técnico Pero la realidad es que bueno, es un poquito, o se vuelve un poquito complicado Por el hecho de que no tuvo buenos resultados con el equipo de Juárez Terminó dejando el tema y el puesto y obviamente por ahí está la situación un poquito tocada Al menos en el tema del técnico Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede con esta situación, qué acontece con el tema Y al menos ha dado mucho de qué hablar en este tema y la situación Entonces, se habla hoy bastante el hecho de poder pensar en el tema de un técnico diferente Yo creo que Tuca Ferretti para el equipo de Cruz Azul puede ser interesante Déjanos aquí abajito qué piensas del tema, qué piensas de la situación Qué piensas de esta cuestión, que creo que la verdad da mucho de qué hablar en ese sentido Y pues bueno, vamos a ver por ahí cuál es el tema con ellos ahora También se habla bastante, y digo ojito con este tema, ojito con esta situación Porque se habla muchísimo el hecho de pensar en un nuevo refuerzo para el equipo de Cruz Azul O yo creo que tras la salida de ciertos jugadores, pues obviamente han dejado por ahí un hueco clave Interesante para intentar mencionar en el equipo En el tema, ya lo he aclarado en otras ocasiones En estas situaciones es muy puntual llegar a pensar que Cruz Azul necesitaría a un nuevo delantero O defensas en la situación de que no se ha podido encontrar a alguien en el estilo Hoy la realidad es que hay distintas opciones, como está el tema del medio campo En algún momento lo tocamos y en algún momento se habló del tema Y la realidad es que pues por ahí el equipo tendría que pensar en el hecho de un nuevo centrocampista Que pudiese tanto defender como atacar en ese aspecto ¿De quién estamos hablando? Pues hoy hay situaciones como el tema de jugadores que están sonando muchísimo El tema de Israel Reyes, por ahí Luis Abraham Que pues bueno, se habló muchísimo de que probablemente este jugador saliera del club Por el préstamo que estuvo aquí un tiempo, después de la salida del peruano de Reynoso No se mantuviera, pero pues al parecer por lo que nos comentan O la información que han traído al menos en el equipo Sí que habría pues por ahí algún interés por parte nuevamente de Cruz Azul Y por parte del peruano también para poder mantenerse Así que vamos a ver al final qué acontece Vamos a ver si al final está esta opción de por medio Y pues bueno, al menos hoy lo dejamos sobre la mesa A ver qué ocurre en esta parte del trato con Cruz Azul Entonces, también siendo muy claros en la parte de la mención También siendo muy claros en esta situación Se habla hoy bastante pues el hecho de poder hacer algún tipo de idea diferente El hecho de hacer algún tipo de oportunidad distinta Que pues puede ser clara para el club Y también está el tema del arquero Yo creo que hoy Corona y el tema de Jurado Es un tema que se ha ido a extender bastante Hoy lo aclaramos Es un tema que la verdad se ha ido a extender muchísimo Jurado es un portero que pues bueno La verdad es que le hace falta esa confianza Y dársela o tenerla para el jugador es complicado en ocasiones Entonces, pues el tema de Jurado La verdad es que por ahí dio mucho que decir Digo, se esperaba bastante de este portero cuando se le compra Yo creo que al final ningún equipo en el mundo compre un jugador Con el deseo de que no funcione o no aporte o que se yo La verdad es que no Pero con el tema Jurado pues fue tristísimo Fue tristísimo lo que ocurrió No ha podido tener minutos Los minutos que tuvo la verdad es que fueron muy complicados Y bueno, ni modo Ni modo con la situación de Sebastián Jurado Así que hoy toca esperar en este tema Hoy toca esperar un poquito en cuanto a la situación Así que vamos a ver por ahí Cómo evoluciona el tema por ahí de Sebastián Jurado en el futuro Pero hoy sí que lo dejamos el tema sobre la mesa En el tema de Sebastián Jurado Está hoy como portero titular el tema de Chuy Corona Corona lo van a tratar de mantener Lo van a tener un buen tiempo Pero si Corona no reasulta O mejor dicho, Corona tiene su proceso también normal O sea, es un arquero ya de experiencia Ya de juego Ya de buen nivel Y pues bueno, también pensar que ese va a ser un arquero eterno Yo lo aclaro Va a ser un poquito complicado Va a ser muy muy complicado Entonces yo lo diría Y lo dejaría ahí sobre la mesa La verdad es que Corona No va a rendir suficientemente el tiempo Que tal vez Cruzuel espera Y obviamente Ahí se vuelve un tema un poquito complicado Entonces Vamos a ver por ahí Cómo evoluciona el tema de los refuerzos De las modificaciones Y esta parte Que tiene que ser muy importante Al menos hoy en el equipo de Cruz Azul Esta es la situación inicial Ustedes dejen aquí abajito Si creen que puede haber un nuevo refuerzo En el tema de Cruz Azul Para poder analizarlo Y ver qué es lo que sucede Pero sí que hoy lo tratamos de puntualizar Pues el equipo tiene que tratar De encontrar algo diferente Algo distinto Algo más creativo Y obviamente proponer una buena idea de fútbol En ese aspecto Entonces vamos a ver qué pasa Vamos a ver por ahí Cuál es la situación de por medio Y qué modificaciones puede haber Creo que ahí estaría un buen tema Y la situación está ahí Al menos en el equipo Esta es la situación Al menos el día de hoy Ustedes ya déjenos aquí abajito Qué piensan del tema De la cuestión Y pues bueno Sí que hay puntos importantes De inflexión en ese sentido Entonces El tema es este inicialmente Ahora también cabe recalcar muchísimo En la situación de poder pensar un poquito En nuevos refuerzos Digo Hoy está el tema Y ha sonado muchísimo Esta situación De El tema de Carlos Acevedo Pero también es complicado No se puede cerrar del todo No se puede tener resolución tan rápido Tan sencilla Cuando es un futbolista De buen tiempo Y de buena experiencia Y que probablemente En el mundial Si es que llegase a ir Aumente su valor Es un poquito más complejo Pero La verdad es que Carlos Acevedo Esta es una de las principales opciones Para el equipo Entonces Vamos a ver qué pasa Vamos a ver por ahí Cómo evoluciona Y el tema está Ahí de por medio Esta es la situación Así que muchísimas gracias Por el favor de su atención En verdad les agradecemos un montón Ya saben Pues no se olviden De dejar su like De comentar Suscribirse Y compartir Que en serio Nos ayudarían demasiado Cuídense bastante Nos vemos en la próxima ocasión Y hasta luego Chao Y hasta luego Gracias por ver el video